Música Amigos de Magallanes TV, una victoria importantísima iniciando esta segunda semana de la temporada de Víctor Profesional y un bate una vez más se hizo presente, lo volviste a hacer Mario Lizón Virgil Vázquez, el abridor de las Islas del Sur le venía durísimo tú le conectaste uno de los cuatro imparables que él permitió y además un cuadrangular frente a Jesper Castillo que puso en ventaja navegante del Magallanes ¿Cómo estuvo ese turno? Mira, el turno con Castillo está un poquito más agresivo que el comienzo del juego a Castillo ya lo conozco, ya lo he enfrentado varias veces y más o menos tenía una idea de lo que estaba lanzando mira, a medida que va pasando el juego como que me voy, la adrenalina sube un poquito más y me voy entrando en el juego el abridor de ellos hizo un buen trabajo localizando y poniéndose arriba en la cuenta casi con todos los bateadores y siempre está desventaja uno como bateador, pero de verdad que gracias a Dios las cosas salieron bien y pudimos voltear el juego ¿Qué pichado le conectaste a Castillo? córrelo además de eso, la importancia de la primera victoria acá en una plaza tan difícil como Maracaibo claro, siempre ha sido difícil aquí y el equipo de las Águilas es un equipo duro, allá en Valencia lo demostraron y mira, aquí es lo mismo, seguir trabajando fuerte, tratar de conseguir victorias ahorita y aprovechar los errores mentales sin duda alguna haciendo gala de ese nombre, ¿no? Super Mario mira, gracias a Dios como te digo, las cosas me han salido bien en esa clase de momento y espero que siga así, pues Dios me ha bendecido con eso y espero que siga acompañándome usted lanzó hoy una promoción por el Twitter, dígamela, cuéntale a los fanáticos de Magallanes es correcto, mira, estamos tratando de recolectar unos juguetes para unas donaciones que quiero hacer estamos rifando unas entradas para el primer Caracas Magallanes, vamos a estar el lunes desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde ahí en el estadio, recolectando los juguetes y anotando los datos para que puedan participar mayora información, emelison18 arroba emelison18 vale Super Mario, esto es todo para Magallanes TV en el primero de la serie, navegantes del Magallanes Águilas del Zulia ¡Se puede! Amigos de Magallanes TV se consigue la primera victoria al inicio de esta segunda semana de la Liga Venezolana es muy profesional acá en tan difícil estadio como lo es el Luis Aparicio el Grande y aquí hay un hombre que sin duda alguna salió a cubrir la defensiva en sustitución de Luford y parece que Manuel Olivares, el pitcher de las Águilas, dijo yo voy a volar a seguir carrera para ver qué trae Erol Andrus pero no contaba con tu astucia Erol, diste el batazo que además le sirvió de colchón y además victoria para navegantes del Magallanes Sí, bueno, contento, bien contento de verdad por esa oportunidad, salí a defender el turno estaba lejos, pero bueno, se me dio la oportunidad, pude aprovecharla y qué bueno que ganamos ¿Qué picheo le conectaste a Olivares? Una reta, una reta, de verdad que ya en Valencia me pichó igual y bueno, pude hacer el ajuste y ganamos porque fue lo importante Salías ya mentalizado porque pensar en que podía llegar a ti a ese turno, ¿no? Sí, yo pienso que cuando dieron las cuatro malas a Ezequiel bueno, es porque yo vengo del banco, vengo frío, ¿no? pero de verdad, no es fácil, es una lotería el salir de emergente, tarde en el juego y bueno, pude hacer trabajo, que es lo importante Habías jugado como bateador designado en los primeros juegos de la temporada además de eso no viste acción en el último juego en Valencia pero sí respondiste en el juego anterior sin duda un bate que siempre hay que tener cuidado, ¿no? No, bueno, vengo a hacer mi trabajo, ¿no? aprovechar las oportunidades al máximo, son bien escasas por eso, bueno, hay que darlo todo, ¿no? y contento, contento que ganamos Chacín tiró tremendo juego, de verdad, y contento pues La importancia de tener el primero aquí en Maracaibo cuando vienen tres, son tres juegos al hilo Sí, de verdad, aquí es muy caliente, yo creo que la humedad es parte fundamental, ¿no? aquí, y tratamos de mantenernos hidratados pues el equipo está bien, anímicamente tremendo juego que le sacamos a ellos esta noche y esperamos ganar mañana Erol Andrus, quien con un doblete puso en ventaja de siete carreras por cuatro en esta primera victoria de la nave turca en la segunda semana de la temporada de Bíjol Profesional ¡Aplausos!